Ya no te siento porque este cuento yo Le borré lo que quedaba y esos celos que me daban Ya no, ya no No te extraño aunque pasa el tiempo yo Ya ni pienso en llamarte y aún no hay ganas de escucharte Ya no, ya no Te necesito, pero te necesito La verdad es que yo te miento Porque estoy cansada de sufrir La verdad es que si te quiero Contigo tengo sueños hasta el fin La verdad es que yo te amo Por más que quiera evitarlo Yo por dentro pienso en algo y más Los recuerdos de mi cama se borraron, machitaron Porque mucho te faltó, que mucho te faltó Olvídalo, quisiera olvidarlo La verdad es que yo te miento Porque estoy cansada de sufrir La verdad es que si te quiero Contigo tengo sueños hasta el fin La verdad es que yo te amo Por más que quiera evitarlo La verdad es que yo te amo La verdad es que yo te amo La verdad es que yo te amo